Desde diferentes profesorados que se pusieron a hacer la evaluación, hicieron cortes de calle y clases públicas en los siguientes. Normal 1, en el 2, en el 4, en el 5, en el 7, en el 8, en el 9, en el 11, en el Lenguas Vivas, en el FAMB Justo, en el Joaquín González, en el número 2, en el Lenguas Vivas, Spank, Gerber. Sí, nuestra decisión como Normal 7 en asamblea y en estas jornadas que organizamos con docentes fue ir como comunidad educativa y no solo los residentes, que además somos muy pocos, porque tenemos muchas trabas también en la carrera. Movilizarnos y no solo decidir no ir a atendir, sino cortar la calle e informar a la gente de la calle qué estaba pasando y por qué habíamos decidido esto. Esto lo vimos reflejado ya en otras evaluaciones que hicieron a los alumnos, como el operativo Aprender, PISA y otros instrumentos de evaluación que pone el gobierno, que vienen de afuera, es una evaluación externa que viene a ser implementada de una manera estandarizada, de una manera que no evalúa los aprendizajes de los pibes y las pibas, teniendo en cuenta los procesos que nosotros estudiamos, que se tienen a la hora de aprender, enseñar y aprender. Sí, y aparte hay un dato clave con respecto al operativo Enseñar, es que la ciudad fue en consulta, por eso en un momento se había decidido que en ciudad no se rendía, pero después llegó un comunicado de que era obligatorio que en ciudad, aunque no se haya consultado para hacer y crear esta evaluación, igual todos los profesores de ciudad tenían que rendirla. Sí, y la información siempre va cayendo medio cuentagotas, es como que no se sabe muy bien cómo operar, porque dicen, bueno, va a suceder esto, y después a la semana te mandan otro PowerPoint que te explica otra cosa, entonces no te permite tampoco planificar mucho qué vas a hacer como colectivo, porque precisamente no hay información acerca de lo que va a suceder. Lo que subyace también es como querer hacer un ranking, una orden de jerarquía de los profesorados, para poder hacer un ranking de qué profesorado es mejor y cuál es peor, y eso está a cargo de ellos. Lo que pensamos también era que ellos tienen una política educativa que va camino hacia una privatización de la educación, que ya está prescripta, entonces cualquier resultado que salga de esta evaluación se va a acomodar a los que quieren que salga. Por un lado esto de cerrar profesorados, y por otro lado esto de la jerarquización docente, que fue lo que dijo la RETA el mismo día que la asumieron el domingo, fue vamos a hacer una jerarquización docente. En otros países, como por ejemplo en Chile, que se empezaron a implementar este tipo de evaluaciones, estuvieron asociadas totalmente el resultado de estas evaluaciones al sueldo del docente, a la escuela en la cual estaban, entonces me parece que lo importante es ir frenando desde ahora, y como colectivo, docentes y estudiantes, esta evaluación. Lo que hacen también es mostrarnos en los medios de cierta manera para tapar conflictos, para tapar el tema de las paritarias, que estamos desde el principio de año reclamando por eso, y estas cosas hacen que se siga hablando de los maestros, pero como los medios quieren y como el gobierno quiere.